Conoce la única web optimizada para todo tipo de dispositivos en donde encontrarás todos los antros del DF en un mapa con marcadores, donde los sitios pueden transmitir imágenes en vivo, donde podrás acceder de manera fácil y rápida a las mejores promociones y descuentos de todos los antros. También podrás ver a primera vista cuando un antro o bar está abierto o cerrado y cuando está transmitiendo una imagen en vivo gracias a advertencias visuales que harán atractivo un sitio a través del puntero. Cuenta además con la opción de navegar con la aplicación del celular directamente. Filtra los antros mostrados de acuerdo a tus preferencias, por ejemplo, si tienen área de fumadores o bien por género musical o si están abiertos, entre otras cosas. Las ventajas son múltiples. Incluso puedes ahorrar tiempo y dinero recibiendo las mejores promociones y descuentos de tus sitios favoritos directamente a tu buzón de correo electrónico al definir tus preferencias, ya sea en un radio predeterminado de tu elección o de tus antros que marcaste como favoritos. Entra, conócela y disfrútala. Buenas noches, bienvenidos. Aquí es el restaurante Los Mariachis. Trabajamos de martes a domingo, los esperamos para que vengan a bailar los mejores grupos de salsa en México. Estamos a sus órdenes. Este es un lugar familiar 100%. No manejamos cover. Estamos a sus órdenes. Si gustan, adelante para... Más allá. Como ves, aquí es la entrada del salón. Tenemos dos pistas de baile. Tenemos cinco grupos en vivo para bailar. Ahora iniciamos a las siete y media de la noche. Terminamos a las cuatro de la mañana. Un respeto. Un respeto. Sasco. Un fundamental. Un arte. 於anca está tomando alta даже en un aeropuerto de belleza y � Determin. Ahora flot kämpan. Adelante mi Querida, como ves. Adelante mi Querida, gracias. Como vean las pistas están muy cómodas para bailar. Vamos a hacer un recorrido hacia la barra. Hay un recorrido que se hace ahora? Oooo, para al lado del bar. La otra puesá me das bien la millions junts. Más de abajo, mira si está grabando. Y ya está despistado. Mi nombre es Abel Barragán, para servirle a sus órdenes, aquí los esperamos, los esperamos de martes a domingo, para que vengan a bailar Salón Tropicana de México y a restaurar los mariachis, Salón 100% familiar.